Con el permiso de la Mesa Directiva, estimadas diputadas y diputados, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en un momento crucial para nuestro país. En Acción Nacional estamos firmemente del lado de la gente, estamos a favor de toda propuesta que solucione, que beneficie y que realmente mejore la vida de las y los mexicanos. Defendemos la libertad, defendemos la verdad y no dudaremos en alzar nuestra voz contra cualquier iniciativa que ponga en riesgo estos datos principales fundamentales. El dictamen que hoy discutimos en materia de becas es un paso audaz hacia el futuro que nuestros jóvenes merecen. Se propone establecer en la Constitución que el Estado garantice un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo general para jóvenes de 18 a 29 años en situación de desocupación laboral y que no estén estudiando. Esto no es sólo una promesa, es una inversión en el futuro de México. Estamos aquí para apoyar a una política pública que sea un derecho social constitucionalizado. Esto significa que cada joven, sin importar su situación, tendrá acceso igualitario a estas oportunidades. Eso es justicia social, eso es Acción Nacional. Reconocemos esta propuesta, sin embargo, reiteramos que se queda corta, porque no podemos permitir que el apoyo a jóvenes sea exclusivo solamente para quienes no trabajan o no estudian. Es por ello que proponemos que el apoyo sea universal, accesible y para todas las juventudes, que no se quede nadie afuera, especialmente aquellos en situación vulnerable. Existen muchos jóvenes estudiantes que realizan un doble esfuerzo para continuar estudiando y mantener a sus familias. Es a ellos a quienes no podemos dejar de apoyar en este tipo de programas, ya que hacen un gran sacrificio para superarse y salir adelante. De igual manera, la capacitación es esencial. Debemos asegurarnos que nuestros jóvenes se formen en unidades económicas que tengan alta productividad y contenido tecnológico. No podemos conformarnos con menos. Queremos que nuestros jóvenes salgan al mundo laboral equipados con las habilidades que necesitan para triunfar. Esto les permitirá enfrentar los retos de la vida con mayores herramientas y experiencia. Impulsar a nuestros jóvenes no sólo es un acto de justicia social, es una inversión estratégica para el futuro de nuestra nación. Cada peso que destinamos a la capacitación y el apoyo de nuestros jóvenes es un paso hacia un México más productivo y más competitivo. Cuando empoderamos a nuestra juventud, estamos sembrando las semillas del progreso, la innovación y la prosperidad que todos deseamos. Adicionalmente, un tema que se podría mejorar en este dictamen es el referente para garantizar seguridad social y contar con un ahorro para adquirir una vivienda digna. Uno de los grandes retos en nuestro país es formular políticas públicas para la adquisición de vivienda y generar independencia hacia los padres. En muchas familias sucede que la falta de apoyos para vivienda genera que los padres tengan que aportar buena parte de su salario para la manutención y casa, en lugar de que pueda ser canalizado ahorros para su jubilación. No se trata sólo de ofrecer becas, se trata de construir un futuro donde cada joven tenga la oportunidad de contribuir a la economía y a la sociedad. Un joven capacitado, motivado y empoderado es un líder en potencia y esa inversión hoy será la garantía de un mañana más próspero para todos. Cuando invertimos en nuestros jóvenes, estamos asegurando un México más fuerte y más brillante. Acción Nacional ha sido un faro de esperanza para los jóvenes, hemos apoyado reformas que promueven su desarrollo integral y hoy les digo, vamos a seguir luchando por una ley general en materia de personas jóvenes que realmente transforme vidas. Amigas y amigos, el apoyo económico no puede ser la única solución, necesitamos generar empleos, impulsar demanda laboral y facilitar la educación. No podemos permitir la precariedad laboral sea el destino de nuestra juventud, es hora de actuar con determinación. Hoy en Acción Nacional estamos comprometidos a construir un México más fuerte, más justo y más próspero. No rechacemos las ideas sólo porque vienen de otros partidos, seamos responsables, evaluemos cada propuesta y si es en beneficio de México, vamos a empujar para que se apruebe. Les invito a levantar nuestras voces, a unir nuestras fuerzas. Hoy votamos a favor de las y los jóvenes de México. Juntos hagamos que cada joven en México tenga las oportunidades que se merece. El futuro es de ellos y nosotros somos su voz. Confiamos en que las aportaciones al dictamen que se presentarán puedan ser tomadas en consideración a fin de generar una verdadera justicia social. Muchas gracias y es cuanto.